bienvenidos amigos del canal secundario por favor suscribirse esta noticia es de bastante importancia es decir una vez más rocío flores las redes sociales expone a las personas que se meten con ella bueno responden a sus historias personas que son carrasquistas que quieren a su madre y que intentan hacerle daño de esa forma no le pone le ponen una de sus historias parece una vieja con emoticonos de risa no ella le contesta evidentemente con ironía gracias con un corazón me da la sensación que te crees que poner corazones morados me ofende eso algo es decirte que no me ofende me halaga porque yo también soy mujer arriba tu madre que ya por cierto arriba con una con una r y con la v ya me dicen ya dice mucho de esta persona que seguramente sea una persona joven además pero bueno si pretendes ofenderme me temo que tendrás que buscar otra manera arriba bueno se continúa y dice rocío flores de aquí viene lo de los corazones morados y bueno pone una pantalla con muchísimos corazones morados con vómitos como intentándose meter con ella no querido feminista selectivo no me ofende un corazón morado un corazón morado es lo de lo mejor que recibo ya es las barbaridades que recibo a diario y que no pase nada soy mujer pero ante todo soy una persona con valores que pena de sociedad y totalmente de acuerdo con esto es decir que vaya una mujer a otra mujer a increparla de forma privada cuando está haciendo su trabajo que en este caso pues es hacer unas promociones y decirle que si eres una vieja que si eres fea que si eres gorda que si eres en fin todo tipo de cosas no yo creo que flaco favor se hacen a ellas mismas las propias mujeres que hacen esto no te puede caer bien te puede caer mal puedes estar de acuerdo con su madre con su padre con la hermana con quien queráis pero ir de forma directa a decirle a una persona insultarla porque al final mira oye rocío creo que no estoy de acuerdo con lo que has dicho el otro día en televisión hasta ahí de acuerdo no se puede ser objetivo se puede ser una crítica constructiva no pero lo que jamás podré tolerar son insultos porque sí es decir como yo me quiero el relato de la madre pues bueno pisoteo a la hija de forma privada diciéndole de todo y me quedo tan ancha no y luego dormirá tranquila esta persona pues esta persona tendrá hija tendrá madre tendrá lo que sea y no le gustaría que el día de mañana cuando esté trabajando le digan oye que esto oye que lo otro oye que que fea que que mal sale que que mal aire en fin yo creo que hay que tener un respeto yo siempre lo pido insisto llámese como se llame de rocio flores llámese rocio carrasco llámese javier vázquez fidel antonio david todos tenemos que tenernos un respeto otra cosa es que hagamos críticas sobre actitudes vale dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo